¡Suscríbete al canal! El tráiler ya se ha vuelto viral en redes sociales no solo por ser el primer vistazo de la cinta, sino porque al fin podemos ver a Jack Hilenja al estrenarse como Misterio, el nuevo villano del Hombre Araña. ¿Pero quién? ¿Es este singular personaje? Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre él. Misterio fue creado por Stan... LeWi Steve Ditko, su primera aparición oficial en el universo del Arachnido few en el cómic Amazing Spider-Man. En junio de 1964, aunque fue reconocido, más adelante, que los extraterrestres que fueron vistos en el cómic Amazing Spider-Man. No hay tanto misterio. Su nombre es Quentin Beck. Trabajó como mago y como jefe de efectos especiales para un... Estudio de con el sueño de hacerse famoso en el mundo del cine. No obstante, con el avance tecnológico, el... mago vio como su carrera dentro de los efectos especiales se quedaba sin futuro. Sus intentos de convertirse en actor. No fueron bien vistos por sus compañeros de la empresa, así que resentido decidió aprovechar su experiencia en ilusiones para... Ser un supervillano. Durante su primera lucha contra Spider-Man, Misterio logra casi imponerse ante el héroe y salirse con la... Suya, pero no contaba con que el Arachnido estuviera grabando en video una confesión que le hizo antes de huir. Con el botín robado de un banco. Desde entonces, el odio que Misterio tiene contra el superhéroe por haber frustrado... Sus planes. Sus planes. Sus planes.